Y después me fui en 54, 55, al Paraguay, al Brasil, a San Pablo, cuando San Pablo solamente tenía 3 millones de habitantes. Y en aquel entonces, no sé por qué, asumí a Antipodología con el famoso antipódromo Egonchado, no sé si algunos conocen su nombre. Y también sube un poco de guaraní, pensando seguramente en que un día llegara, llegue la línea. Bueno, entonces en 57 estaba pensando ir a la Universidad de Yale, que está en Estados Unidos. Y estaba pensando estudiar la relación entre lengua y cultura. En aquel entonces no había la palabra sociodimismo, ¿no? Y hablé con un profesor, un profesor que fue mi profesor, que se llamaba Floyd Bumsberg. Él era profesor, más bien él estudió el código en la IA, eso era su interés. Y le dije que quería ir allá, porque allá había lingüismo, lingüísticas muy buenas y también antropología. Y pensé, bueno, los dos están ahí, voy a estudiar allá. Y le dije que tenía dos ideas de que iba a estudiar. El uno era planeamiento de lenguas en Turquía, que es un tema muy interesante, porque eso fue un poco, le digo un poco, cuando entró el señor Akatur, que hizo moderno a Turquía, ¿verdad? Él dijo que la manera de hacer turquía moderno era cambiar la lengua turco. Cambió en una semana la manera de escribir. Antes escribía en árabe, si lo he árabe. Pero solamente el 10% de la gente podía leer. Entonces, una semana cambió la ortografía. Y después, durante años, cambió las palabras, los que eran árabe y perso, ¿no? Para o palabras puros o palabras internacionales. Bueno, era interesante, la igual cultura. Y también le dije que tenía interés en estudiar el bilingüismo aquí en Paraguay. Bueno, como el señor Lonswell, si interesaba en Latinoamérica, como persona que estudiaba maya, dijo, bueno, si hacían eso sobre Paraguay, él decía que podría ser mi profesor. Pero su ortografía no tenía interés. Bueno, así fue que vine a Paraguay y no a Paraguay. Tranquilo.